Me escucha, me escucha. Yo te voy a buscar, mami, hasta que yo te encuentre. Yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar, mami, hasta que yo te encuentre. Yo te voy a buscar. Porque la que me gusta eres tú, ma. Ma, que eres tú. No quiero a nadie si no eres tú. Porque no hay otra más como tú, no. Mami, llora, te amo. Tú sabes que te quiero porque tú eres mi vida. Mami, tú eres mi cielo. Y cuando tú me besas, yo siento que me leo. Porque tú eres mi Eva. Mami, yo soy tu bebo. Dime qué tú quieres de mí. Mami, que yo a ti te lo doy. Yo te digo que, mami, yo te quiero. Pero tú sabes muy bien quién yo soy. Por eso te digo que por mí no sientas celos. Pero tú es frío. Pero tú es frío. Porque lo mismo es tuyo. Y lo tuyo es mío. Tú sabes que te amo. Y que la que ya no ha decidido. Que a todos esos locos que están tirando directo el culo es mío. Yo te voy a buscar, mami, hasta que yo te encuentre. Yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar, mami, hasta que yo te encuentre. Yo te voy a buscar. Porque la que me gusta eres tú. Yo te mar feel like. Yo te llamo yo. Yo te lo llamo yo. Gracias por ver el video